Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras. Ayer en este programa el director de Funides, el economista Juan Sebastián Chamorro, analizó cuál podría ser el impacto económico de la reducción de la tarifa de energía que oscila entre el 6,5% y el 10% para distintos usuarios y actividades económicas. Esta noche queremos analizar el impacto a nivel micro en los distintos sectores de la industria y del comercio. Nos acompañan Rosendo Mayorga, presidente de la Cámara de Comercio, Rodrigo Caldera, presidente de la Cámara de Industria. Buenas noches, Rodrigo Rosendo, gracias por acompañarnos. Antes de entrar a la energía, me interesa conocer rápidamente su reacción a este video que acabamos de ver sobre el viacrucis de los conductores, esa gente que está haciendo espera de hasta 7 horas para sacar las certificaciones de tránsito y muchos tienen que regresar al día siguiente porque no pueden hacer el doble trámite en la misma gestión. Bueno, gracias Carlos Fernando por tenernos en tu programa. ¿Qué es un problema? Definitivamente ese es un gran problema que se está dando y lo que creemos es que hay mucho más demanda que la oferta del servicio que se está ofreciendo para poder hacer el ordenamiento de la inspección mecánica y de la revisión de emisión de gases de los vehículos. ¿Vos lo hiciste antes de que empezaran las colas? Antes de que empezaran las colas, yo mandé mi vehículo a hacerlo y no tuve ningún problema. Menos mal en ese sentido. Pero sí lo que estaba viendo en el video es que no entendemos por qué la Dirección Nacional de Tránsito limita a sólo 40 inspecciones diarias. O sea, habría que averiguar cuál es la lógica de esa, teniendo una demanda por hacer esas inspecciones de las largas colas, en que si el taller está dispuesto a trabajar 24 horas, ¿por qué no se hace? Esa es la parte de que había que preguntarle a la Dirección Nacional de Tránsito por qué está limitando a 40 inspecciones nada más al día. O que se certifiquen más talleres. O que se certifiquen más talleres, correcto. O sea, tienen que tomar una acción, pero la gente no puede estar 7 horas y todavía tener que regresar al día siguiente. Así es. Vamos al tema del impacto de la reducción de la tarifa en la industria y en el comercio. En la calle la gente razona con un impulso del sentido común y dice, bueno, si baja la tarifa para la industria y para el comercio, aunque sea en tal o cual porcentaje, también deberían de bajar los precios de algunos servicios y de algunos productos. Ayer Juan Sebastián Chamorro decía, no hay una regla mecánica de cómo eso va a ocurrir, depende del tipo de empresa, depende del tipo de servicio. En general, este impacto, ¿cómo lo reciben las empresas o los comercios? Bueno, definitivamente que, primero que todo, si queremos, nosotros estamos contentos en el sentido de que por la gente que consume menos de 150 kilovatios, pues ya se legalizó su situación. Porque se vencía en el mes de agosto y quedaban en el limbo. Así que en ese sentido estamos satisfechos por ello. Pues que prácticamente vienen siendo 750 mil de un mundo de casi un millón, o sea, de 900 y pico de mil, porque solo quedamos como 200 mil, el resto de que no estamos en esa situación. Así que en ese sentido, pues bien por ello y que ya están tranquilos, porque ya quedan como en la ley. Con respecto a lo del comercio, nosotros decíamos ayer de que no espere la gente, el consumidor, cambios drásticos en este sentido. O sea, el comercio y servicio, las tarifas, los costos de los productos no están estatizados, ni mucho menos. O sea, ellos se rigen o se basan en base a la demanda que existe por el producto. Así es que todavía no hemos ni siquiera visto el impacto de cómo va a ser. Así que tenemos que esperar a ver qué pasa en el mes de mayo, que venga el recibo del mes de abril y a ver de qué forma va a impactar. Pero como les digo, no quiero crear falsas expectativas en ese sentido, ya que el comercio se basa por la demanda. Un comercio mediano, una empresa comercial mediana, tratando de encontrar un punto de referencia, cuánto puede estar pagando de luz mensualmente, cuánto puede significar el ahorro, en cuánto anda la tasa específica del ahorro. Bueno, mira, nosotros históricamente, por decir así, siempre hemos reclamado de que por qué el comercio es el más castigado y es el que pagamos la tarifa más alta por kilovatio de oro. Ahora, un promedio de aproximadamente 0.29 centavos de dólar por kilovatio de oro. Y subsidiamos otros sectores, somos la tasa más alta. Dentro del conglomerado de las 92 tarifas que existen, no me preguntes por qué son esas 92 tarifas, porque no entiendo. Y aparte de eso, también hay que adicionar las 70 tarifas de potencia, que también puede ser otro rollo, pues como decimos acá. Dentro de todo ese conglomerado de tarifas, nosotros pagamos la más alta, porque subsidiamos otros sectores. Y hemos venido reclamando esto desde hace años. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar? Y siendo nosotros el sector comercio, en que participamos con el 3% del 4,5% del crecimiento económico de este país, el sector comercio y servicio, esa es la participación que tenemos. O sea, tenemos una gran participación en la economía de este país, y somos los más castigados, pues en este sentido. Nosotros decíamos ayer que, ¿por qué este descuento no se hizo estándar para todos? En el sentido, si vas a dar un descuento del 10%, ¿verdad? En los sectores, en pequeños y medianos, del sector comercio, ¿por qué a los grandes les estás castigando con darle solo un 8? No es posible, cuando aquí lo que debiera de haber es una promoción para que la gente consuma más. Si esas tarifas se hicieron, o el pliego tarifario está hecho, desde el tiempo en que había mucha demanda y poca oferta, ahora todo se reinvirtió. ¿Esta reducción de tarifa hará la industria nacional más competitiva? Está por verse, porque lo que estamos hablando es de un porcentaje que no sabemos cuál es el origen del mismo, ni cuál va a ser el impacto que este va a tener. Al final del día, una de las cosas que nosotros en la Cámara de Industria hemos estado solicitando, además de la reducción, que ya el gobierno escuchó y está tomando acciones, conocer la estructura de la tarifa energética para poder ver lo que es. Hoy en día, nosotros en el sector industrial tenemos un universo de tarifas, no solo diferentes tipos, sino tenemos diferentes horarios de tarifas, tenemos diferentes factores potencia, y al final del día tenemos que ver cómo eso va a impactar en el costo de producción. También tenemos diferentes tipos de industrias, tenemos industrias que son intensivas en capital, que demandan muchísima energía, y no solo en cantidad, sino que en calidad, porque son equipos más sofisticados, computarizados, que tienen que operar dentro de un rango de energía para que no se vayan a dañar. Y tenemos las industrias que son intensivas en mano de obra, que lógicamente demandan menos energía eléctrica, pero siempre hay una demanda que debe de darse para poder... Pero con una reducción, que lo vamos a ver, como dicen ustedes, en mayo, y es diferenciado de acuerdo al tipo de empresa, pero que anda entre el 7 y el 9%, quizás en algunos casos llegar al 10%, ¿hace eso acaso un factor que incentive la atracción de la inversión? Yo he escuchado a alguna gente que dice que eso va a ocurrir, otros dicen que eso no va a tener ningún impacto. ¿Ustedes cómo lo ven desde la óptica gremial? Depende de dónde lo veas, porque nosotros en Nicaragua, aún con ese descuento que vamos a recibir, seguimos teniendo la tarifa por kilowatt hora más alta de todo Centroamérica. ¿Para la industria? Para todos los sectores de la economía. Excepto el sector subsidiado de las 700 mil personas que mencionaste. Es que estamos hablando de sectores productivos. Ya lo que estamos hablando, sector residencial subsidiado, definitivamente tiene un trato diferenciado. Pero lo que son los sectores productivos, tenemos la tarifa más alta de todo Centroamérica. Y hoy en día estamos produciendo más energía que la demanda real que tenemos. Por otro lado, la forma que sale el comunicado del INE, desincentiva el crecimiento de las empresas a lograr un mayor tamaño y un mayor crecimiento, porque entre más grandes sos, menos beneficio vas a recibir. Por ende, tus costos de producción van a ser menores. En el sector industrial nosotros tenemos industrias donde el costo de la energía puede representar el 60% del costo de producción y tenemos otras industrias donde puede representar el 5% del costo de producción. Es decir, aún con la rebaja de tarifa, la tarifa vigente tanto para la industria como para el comercio seguirá siendo la más cara de Centroamérica. Sí, definitivamente. En lo que es el sector comercio, sí, definitivamente nosotros, o sea, el promedio en Centroamérica es de 0.23. Aún con la rebaja de tarifa, si nosotros le aplicamos al 29 el 10%, pues todavía no llegamos ni siquiera a ese promedio de 0.23 dólares kilovatio hora. Así es que, pues, pero no, o sea, tampoco es, no todo es negro, ¿verdad? Definitivamente, bienvenido sea este descuento y esperamos de que ya esto es como el principio de lo que nos puede venir más adelante, porque definitivamente ahora queda la gran tarea de ver de qué forma se resume o se analiza todo ese 92 diferentes tarifas y todo eso que debe ser también un rollo increíble para los mismos funcionarios del INE, pues. O sea, de ver de qué forma se hace eso más lógico. O sea, al menos... ¿Cuál es el estado de ánimo de los gremios del sector empresarial? Ustedes tuvieron una reunión hoy de todos los gremios del COSEP, como todos los miércoles. Ya se sabía que la reducción era limitada desde el momento en que la ley estableció que sólo el 35% del ahorro petrolero se destinaría a la reducción de tarifas. Pero supongo que hoy habrán hecho algún balance en relación con esto. ¿Cómo lo ven los diferentes sectores, aparte de la industria y el comercio? Bueno, es que nosotros... La reunión de hoy no fue especial por esto. Es una reunión semanal, pues, que hacemos todos los miércoles, que nos reunimos las 23 diferentes cámaras, pues, de todas que conformamos el COSEP. Pero lo discutimos y quedamos con eso igualito, con lo que te estamos expresando. O sea, tenemos que esperar a ver cuál va a ser, cómo se va a desenvolver esto. Que todavía no comprendemos exactamente cómo va a ser el resultado de este descuento, pues, o de estos porcentajes de descuento que se van a aplicar a las tarifas. Así es que, por las diferentes cámaras y las diferentes opiniones que se exteriorizaron el día de hoy, prácticamente, pues, estamos comentando lo que... Y estamos... Todas las cámaras estamos en ese sentido, pues. Pero bienvenido sea también, ¿verdad? No es que estamos viendo... No es que estamos criticando el descuento. Bienvenido sea el descuento. Esperamos de que los resultados de este descuento, pues, nos lleven a mejorar, a sacar más descuento más adelante. Y lo que sí le quiero pedir al mismo INE o al mismo Norte y Sur, es de que promuevan la venta de energía. O sea, no es posible que nosotros nos hemos quedado como estancados en los 620 megavatios que consumimos Nicaragua, que viene siendo prácticamente un 40% de lo que consume Honduras y un 30 y pico por ciento de lo que consume Costa Rica. O sea, estamos... Por supuesto, somos los que menos consumimos energía. Así es que hay que promover la energía. ¿Y cómo podemos promover la energía? Por supuesto, pues, aprovechando estos descuentos en el petróleo, estas bajas de precios del petróleo, y asbaratearlas para todo. Ahora, déjenme volver a la pregunta que la gente se hace en la calle. Cuando una empresa, industrial, comercial o de servicio, tiene un descuento, en este caso puede andar en promedio, no sé, del 8,5 o 9%, ¿hacia dónde va ese beneficio para la empresa? La gente dice que lo trasladen al precio final del producto, al precio final del servicio. ¿A dónde va el descuento? Lo que pasa es que tenemos que ver que el costo de la energía es uno de los factores del costo de producción, y tenemos que ver cómo estamos. Y todo en una forma u otra es vinculante, directo o indirectamente. Ejemplo, nosotros, sector privado, estamos pagando el 2% de nuestra planilla, Linatec. El presupuesto de Linatec para el año 2015 proyecta que va a haber una recaudación de 1.2 mil millones de Córdoba, de los cuales al sector privado se le están asignando aproximadamente 68 millones de Córdoba únicamente. Por ende, eso se vuelve una tasa impositiva que debería ser un recurso que deberíamos de tener disponible a la parte de la capacitación. Y como te decía anteriormente, no es posible poder cuantificar cuál va a ser el beneficio de ese descuento del 10 al 8% que se está dando para el sector industrial todavía, porque tenemos que ver qué impacto se va a tener en el factor potencia, cuál va a ser en el costo de la energía, y dependiendo del tipo de industria, vamos a ver cuál es el porcentaje de descuento real que vamos a estar recibiendo. Respecto de la ley, ese otro 35% que se destina al presupuesto, lo que el gobierno dice que son programas para combate a la pobreza, que tampoco están definidos claramente, para ustedes como sector privado, ¿eso es un caso cerrado o es todavía un tema de discusión? ¿Cuál es el destino de ese otro 35% del ahorro petrolero? No, para nosotros no, eso es un caso cerrado, en ese sentido. Pero sí, siguiendo con lo que decía Rodrigo, hay que tomar en cuenta también el salario mínimo, el salario mínimo, ese 11% de salario mínimo, los empresarios somos los que lo asumimos, hay que tomar en cuenta también el 18% de la patronal para el INSS, ¿quién asume ese 18%? La patronal lo asume, o sea, todas esas cosas son factores que inciden al final en el precio de los productos, o sea, por eso es que digo que no esperen unos cambios sustanciales en lo que son los precios, porque tenemos otras incidencias que también hay que tomarlas en cuenta. En el balance final, ¿les parece a ustedes que esta oportunidad que se le abrió al país con la reducción de los precios del petróleo, que parece que son una tendencia relativamente estable, ha sido bien aprovechada o desaprovechada? Creemos que es una iniciativa positiva el hecho que el gobierno haya aceptado dar este descuento que lo hemos venido pidiendo desde inicio de año, cuando empezó a caer el precio del petróleo, y consideramos que es una tarea que tenemos pendiente y permanente en el diálogo que tenemos con el gobierno, para que veamos cómo incentivamos más el crecimiento, el desarrollo de las empresas, la competitividad, competitividad y podamos hacer mayor generación de empleo formal en el país. O sea, estamos como el vaso medio lleno. Pues no, pues como dicen, ¿cómo es que dice el campesino entre camagüe y elote? Pero ahí estamos.